Crear espacios donde el bebé y la madre sean los protagonistas, como esta sala de lactancia, y generar un compromiso de aplicar iniciativas en el centro que respeten la lactancia materna es uno de los primeros pasos que el Hospital de San Juan ha conseguido dar para obtener la acreditación IAN. La IAN recoge todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF. Esas recomendaciones lo que hace es organizarlas y agruparlas en una serie de pasos para que todo el mundo tenga el mismo camino. Nos hace como un protocolo, es como una guía. Conseguido este primer paso, el hospital trabaja ahora en formar a todos los profesionales en el respeto a la lactancia. Es el objetivo de estas jornadas, donde expertos en esta materia explican a los sanitarios cómo superar barreras a la hora de amamantar. Se ha demostrado que los IBCLC que trabajamos en hospitales aumentamos las tasas de lactancia materna en la institución en la que trabajamos. Marcos es el primer consultor de lactancia en un hospital de la provincia de Alicante. Un servicio que ha disparado las cifras de lactancia natural a la alta con un 75% de media. Una cifra a la que aspira el hospital de San Juan. Estamos ahí en un 66%, pero una percepción de que mejoramos progresivamente y también esforzándonos en que esa madre esté informada, informada correctamente desde ya la gestación y después, para que tenga capacidad de decidir. Promover y conseguir una lactancia feliz con formación y aprendizaje y sobre todo con el consenso de todos los sanitarios que velan por la salud del bebé y de su madre es el reto al que aspira este hospital.